Don Francisco Soler es el propietario del Gran Gasby, que hoy hemos venido con una invitación muy especial a los medios para probar, degustar su gastronomía y disfrutar de este elegante lugar. Bueno, pues enhorabuena, señor Francisco, es un sitio precioso aquí en Puerto Banús, con una vista maravillosa. Muchísimas gracias. Evidentemente, yo creo que estamos en una situación privilegiada, estamos en un punto dominante de todo el puerto. Estamos en la Bocana, donde realmente podemos maravillarnos con las vistas del mar, la costa del sur y la entrada de los fantásticos yates que están entrando sucesivamente a este fantástico puerto. Háblenme un poco más del enfoque de Gran Gasby, este restaurante ya recién abierto, qué línea la que va a seguir. Creo que también tengo entendido, pertenece a una cadena de Magna... Bueno, realmente, más que pertenece a una cadena de restaurantes, no. Es una cadena de empresas, Magna Wall, que en Magna Wall, pues básicamente nos dedicamos a la promoción inmobiliaria, tenemos Campo de Golf, tenemos otro restaurante en Marbera que se llama Magna Café. Y en el momento que encontramos la posibilidad de hacer un restaurante en este lugar tan fantástico, tan único, pues decidimos lanzarnos a la aventura, de crear un restaurante apoyándonos en la cocina mediterránea, que es la cocina nuestra, la cocina que España se ha hecho famoso en todo el mundo y la que yo creo que los visitantes extranjeros, que son muchos, tienen que degustar. No nos limitamos solamente a una cocina mediterránea normal, sino que apoyándonos en un chef muy prestigioso, que se llama Nando Juban, le damos unos toques de autor para que cada plato tenga este punto que lo distingue, pero sin apartarnos demasiado de la auténtica cocina tradicional mediterránea. Esa cocina con el aceite de oliva, que no va a faltar ningún plato. Exacto. Y bueno, y a la entrada también he visto una decoración muy bonita, o sea, esto ha dado un cambio grande, ¿no? Habéis hecho... Sí, sí, nosotros apostamos fuerte por la calidad. Entonces la calidad no solamente tiene que estar en la cocina, sino que tiene que estar en el entorno. Creemos que el restaurante tiene una decoración elegante, no excesivamente lojosa, pero elegante, y pretendemos que la unión del lugar, la decoración, la cocina y el servicio, pues haga del Gran Gatsby un icono en la gastronomía marbelí. ¿Qué horario va a tener? ¿Va a estar abierto todos los días? Sí, sí, el horario que pretendemos es de 12 a 12, digamos, del mediodía a medianoche. Evidentemente, la terraza, que normalmente continuará después de las comidas, pues se alargará hasta las 2, las 3 de la madrugada, para que la gente pueda deleitarse de una copita, de un champán, algunas veces al ritmo de buenas melodías que pensamos proponer a nuestros clientes. Me imagino que además de vuestra carta de gastronomía, tendréis también una carta de vinos, también, pues que acompañe, ¿no?, unos buenos cardos, para que acompañe también estos platos. Exacto. Considero que España actualmente quizás es el país más importante en su producción vitivinícola. Aunque algunas veces no hemos sabido venderlo, pero es así. Entonces, como consecuencia de ello tenemos que mostrar que tenemos una oferta suficientemente amplia para que todos los paladares puedan salir satisfechos, maridando los vinos con cualquier plato que quieran degustar. Bueno, pues una vez más, felicidades, que tenga mucho éxito, seguro lo va a tener, porque el sitio, el ches que tenéis y todo el equipo, pues la va a ser fenomenal. Y bueno, pues esperamos venir más veces. Muchísimas gracias a vosotros y gracias de todo corazón. Y espero veros con frecuencia para poder comentar in situ y personalmente y criticar algún que otro plato. Bueno, se me olvidaba preguntarle por el nombre, el Gran Gatsby. ¿Por qué este nombre? Sí. Bueno, el nombre viene porque el Gran Gatsby es una famosa película donde trata de un personaje un poco misterioso que daba las fiestas más fantásticas que se daban en los años 20 en Estados Unidos. Este personaje lo que pretendía era satisfacer a la gente. Él, al final, casi siempre era un espectador. Y lo que realmente le encantaba era ver cómo la gente disfrutaba de los majares de sus fiestas, de los ambientes de sus fiestas y de los bailes de sus fiestas. En cierta manera, yo como propietario, pues mi satisfacción será que todos los clientes y los comensales que vengan tengan la satisfacción que tenían aquellos señores que acudían a las fiestas del Gran Gatsby. Este es el motivo del nombre. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros.